...a nuestro criterio la entrega del bono de personas con discapacidad, ahora con la decisión de poder entregarle la responsabilidad del control de venta de rojo usada, cuando es prácticamente incompatible con los gobiernos municipales. La ley de municipalidades es la que nos marca cuáles son nuestras responsabilidades y también la constitución política del Estado indica que si se nos va a delegar más de estas funciones tiene que haber los recursos económicos necesarios. Además, en el caso de la rojo usada hay que ver la esencia del problema. Estamos hablando de que no se debe vender por sanidad, por el derecho y el cuidado de nuestra producción nacional, hay que ver quién está a cargo de aduanas, qué es lo que está ocurriendo en nuestras fronteras. Esa esencia del problema de la venta de rojo usada. En la Ciudad del Alto sabemos que la venta de estos productos prácticamente son un paliativo, una necesidad primordial para el ciudadano que es el trabajo. Entonces, es complicado poder simplemente escuchar. No vamos a callarnos, obviamente, ante una delegación irresponsable y a nuestro criterio ha sido un fracaso por parte del gobierno este control y ahora el problema lo quiere delegar a los gobiernos municipales. No es aceptable. ¿Tendría el alcaldes que tendrían los recursos en el Estado para el Poder de la Constitución Nacional? No, lo hemos reiterado, no condice una delegación simple y llana. Lo que tiene que haber es, como dice el marco de la Constitución Política del Estado, si hay nuevas responsabilidades, tiene que haber nuevos recursos económicos. Y, reitero, es una responsabilidad del Estado.